El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo define el contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Los contratos de trabajo se pueden clasificar según la forma y según la duración. Los contratos de trabajo según la forma pueden ser Es el acuerdo de voluntades que se manifiesta oralmente y donde se plantean las condiciones del trabajo, el sitio donde ha de realizarse la labor, la cuantía, la forma y periodicidad del pago. Es tan válido como el escrito y no tiene periodo de prueba ni tampoco puede pactarse a término definido. No puede hablarse de contratos verbales a término fijo. Es aquel que se celebra por medio de un documento que debe contener la identificación de las partes, el domicilio, lugar y fecha de celebración del contrato, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, duración del contrato, duración del periodo de prueba y las causas determinación del mismo. Artículo 46. Código sustantivo del trabajo. Es cuando se pacta desde un principio cuánto tiempo va a durar el contrato. Aunque el plazo inicial puede ser prorrogable, dicha prórroga no puede superar las tres veces. Es cuando la vigencia del contrato es indefinida porque tendrá vigencia para las partes mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Aunque no existe una norma que consagre esta modalidad, se entiende que se prolongará en el tiempo el contrato hasta que la labor por la cual se fue contratado se termine a satisfacción. Es aquel contrato de trabajo de corta duración no superior a un mes. Son contratos de trabajo que no se pueden enmarcar dentro de la clasificación clásica, pero que dinamizan y contribuyen a la dinámica social y económica y son el contrato de aprendizaje, el contrato de prestación de servicios, el teletrabajo, el empleo de emergencia. Fue creado por la ley 1450 de 2011 a raíz de la emergencia económica, social y ecológica como consecuencia de la ola invernal.